Si trajo su Biblia, quiero que abra rápido su Biblia en el primer libro de la Biblia. Si usted no encuentra el primer libro de la Biblia, está bien apartado del Señor. Pero vaya conmigo a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, dice el verso número 4, leamos. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Cuando fueron creados el día que Jehová, Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese la tierra. Y de toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase, labrase la tierra. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. Diga conmigo, sopló en su nariz. Aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. No plantó Edén, no dice que él plantó Edén. Plantó un huerto en Edén, al oriente. Y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre del uno era Pizón. Este es el que rodea la tierra de Ávila donde hay oro. Diga conmigo, hay ríos de oro. Y el oro de aquella tierra es buena. Hay ahí también Bedelio y Onise. El nombre del segundo río era Guión. Este es el que rodea la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase o lo labrara y lo guardase. Espíritu Santo permítenos que por la revelación de tu palabra podamos equipar a los santos en esta mañana. Para que podamos en estos próximos días ser empoderados y equipados para levantar, Señor, esa cosecha que tú ya tienes preparada para este año. Porque, Señor, sabemos que todo lo que has hecho previamente no se puede comparar con las glorias, las conquistas y las cosechas que se nos vienen en estos próximos días. Lo creemos y lo recibimos. Y el pueblo de Dios dice... ¡Papé! El pueblo de Dios dice... ¡Papé! Quiero hablarte por unos minutos sobre el arte de la impartición, la formación y la delegación. El arte de la impartición, la formación y la delegación. Usted tiene que entender que para que una visión pueda funcionar dentro de un ministerio y para que una visión pueda correr dentro de una casa ministerial, hay ciertas cosas que tienen que poder caer dentro de un cierto lugar. Hay ciertos elementos que tienen que estar operando de una forma sinérgica y continua. Esto es justamente la impartición, justamente la formación y la delegación. Porque muchas veces nosotros, la razón de por qué una visión no corre o por qué las ruedas de la visión no avanzan, es porque tratamos de delegar cosas en gente que no hemos formado y tratamos de formar cosas en gente que todavía no se les ha impartido algo. Por eso es muy peligroso dentro de una iglesia o dentro de un ministerio, delegarle a alguien que todavía no ha tenido impartición del espíritu y que todavía no ha pasado por procesos de formación. Es muy peligroso cuando usted le da púlpito a alguien solamente porque tiene dones y talentos. De hecho, si usted quiere destruir rápido un ministerio, dele escenario, dele lugar, dele liderazgo a gente que tiene mucho don, pero no tiene carácter. Por eso usted no puede construir su iglesia bajo una plataforma donde solamente el don es el sistema que más, el más relevante y el que más está operando. Porque cuando usted tiene solamente don y solamente tiene talento y solo tiene carisma, pero no hay carácter, no hay formación, en el momento que venga la presión, en el momento que se levante la oposición o venga la persecución, hasta ahí te llegó ese ministerio y hasta ahí llegó esa visión. Yo creo que todos estamos de acuerdo acá que queremos levantar en la Argentina, en Latinoamérica y en las naciones ministerios, que no importando lo que venga, no importando la persecución que se nos pueda levantar, no importando los desafíos que tengamos que enfrentar, queremos levantar una generación de obreros y de discípulos, que no sean de cartón, que cuando pasen por las aguas se mojen y se hundan. No, tampoco queremos una generación que cuando pase por el fuego se queme, tampoco. Queremos levantar una generación que no importando lo que venga, no importando lo que pase, vamos a sobrevivir, nos vamos a levantar y vamos a triunfar, no importando la adversidad. ¿Cuántos pueden decir amén? Por eso es importante que usted aprenda cómo impartir. Levante su mano, diga, necesito aprender cómo impartir. Por eso usted tiene que saber que nadie puede llegar e impartir. Usted va a descubrir que hay gente que trata de impartir en su iglesia, pero como que la gente no entiende lo que él trata de hablar, porque hay ciertas señales, ciertas cualidades y características que tiene que tener alguien para poder impartir. Por eso quiero que anote lo siguiente, voy a hablarte algunas cosas, ya pronto vamos a ministrar, pero también he percibido que ha habido tanta gloria, también tanta ministración, hemos orado tanto, que yo también quiero que a usted se le revele algo, que entienda algunos conceptos, para que usted se lleve algo contundente, herramientas para edificar, pero también algún armamento importante para que pueda pelear su batalla en su ciudad. Amén. Diga conmigo necesito herramientas. Diga conmigo necesito herramientas. Por eso usted va a descubrir que no todos los pastores logran impartir. Por eso usted va a descubrir que usted le puede delegar una célula a alguien y a esa persona tú le puedes pasar 10 personas, pero al tiempo tiene dos porque no ha sido impartido, no ha sido formado y le delegaste a la persona equivocada. Pero cuando usted le ha impartido correctamente la visión a alguien, usted le puede pasar una célula sin ninguna persona, pero a los meses ya hay 5, hay 8, ya hay 10, porque cuando alguien recibió la impartición, la revelación, está bajo formación y tú le delegas algo, lo poco que tú le das, él lo puede hacer crecer y lo puede hacer multiplicar para la gloria de Dios. ¿Dónde están los agentes multiplicadores esta mañana? Vamos, grite conmigo, yo soy un agente multiplicador. Por eso es muy importante la impartición. Usted tiene que saber que no todos los pastores, no todos los líderes cuando hablen imparten, porque hay algunas cualidades importantes. Número uno, la primera cualidad de un pastor, de un líder que puede impartir, es que ha sido procesado y quebrantado. Lo segundo es que tiene una revelación de la visión. Número tres, maneja una pasión por la misión. Y número cuatro, maneja un compromiso que es mucho más grande que el común de la gente. Cuatro cosas importantes que tiene todo líder que puede impartir. Escríbalo. Número uno, ha sido procesado y quebrantado. Número dos, maneja revelación de la visión. Número tres, tiene pasión por la misión. Y número cuatro, tiene un compromiso que sale fuera de lo común. Cuando usted no ha sido procesado y quebrantado, usted va a descubrir que hay mucha gente que puede decir lo correcto. Hay mucha gente que puede decir cosas mejores que yo. Hay gente que puede decir cosas mejores que muchos de los que estamos acá. Pero cuando ellos hablan, la gente no le salta el bebé que tienen adentro. Porque cuando usted no fue procesado y quebrantado, usted habla y puede dar conocimiento. Pero cuando usted como líder, como pastor, ha sido procesado, ha sido quebrantado y usted ha sido tratado por el Señor, usted puede decir lo mismo que dice otro. Pero ahora cuando usted habla, a la gente le salta el bebé adentro. A la gente se le corre el velo. A la gente se le derriba un argumento. A la gente se le aviva el corazón. Porque solamente gente quebrantada, procesada, pueden impartir un espíritu de la visión. Por eso usted va a descubrir que Jesús, antes de multiplicar los panes y los peces, una de las cosas que el Señor hizo con el pan, no alcanzamos a ministrarlo en el día de ayer. Pero permítame recordarle, Juan capítulo 6, que el Señor cuando va a multiplicar los panes, una de las primeras cosas que hace es que tomó el pan. Número 2 lo bendijo. Número 3 lo partió. Número 4 lo repartió. Esas cuatro fases son importantes. Tomado implica ser llamado. Bendecido significa ser ungido. Pero también usted tiene que saber que usted no puede ser multiplicado hasta que usted no es partido. Solamente lo que ha sido tomado, llamado. Solamente lo que ha sido bendecido y ungido. Y solo aquello que ha sido quebrantado y partido, después puede ser dado de una forma gloriosa, sobrenatural, para alimentar las multitudes de tu nación. Por eso te quiero decir que ningún dolor que tú has vivido es en vano. Ningún sufrimiento que has pasado ha sido en vano. Todo lo difícil, todo lo duro que te ha tocado vivir, familia, ministerio, hogar, con los hijos, todo pertenece a un plan de Dios para romper tu ego, destruir tu yo. Y cuando ha sido quebrantado, ahora Dios te puede usar para ser dado. Aleluya. Y para ser multiplicado sobrenaturalmente. Yo fuera, usted hubiera gritado, aleluya. Levante su mano, diga, yo soy un líder multiplicador. Vamos, grite conmigo, yo soy un líder multiplicador. Por eso hay gente que como no ha pasado un proceso de quebrantamiento, no pueden ser multiplicados todavía. Yo esto lo digo con mucha responsabilidad y con mucha humildad. Realmente no me creo nada así extraordinario, pero a veces se me acercan jóvenes, me dicen acá en Argentina, allá en Suecia, apóstol, yo quiero lo doble que usted tiene. Yo quiero tener el doble de revelación. Yo quiero tener esa doble porción de unción. Y suena muy lindo, suena muy romántico. Pero el pensamiento que yo tengo por dentro es, tú quieres también pasar el doble del trato que me ha tenido que Dios cruzar. Tú quieres pasar también el doble de dolor que me ha tocado vivir. Quieres pasar por mis quebrantamientos también. Bien, porque a veces nosotros solamente nos enamoramos de la unción, nos enamoramos de la gloria, pero este momento es temporal. Pero tú no sabes lo que vivimos a nivel personal. Pero a nivel personal, cuando Dios te trata, Dios te quebranta, cuando Dios te comienza a partir tu ego y comienza a crucificar áreas de tu vida y a romper ciertas agendas y ciertas voluntades, usted tiene que saber que cada vez que Dios lo trata, no es porque a Dios le gusta tu dolor, es que Dios te está preparando porque Él sabe que te va a usar en los próximos días para uno de los moveres de gloria más extraordinario. Por eso levante su mano, diga, gracias Dios, porque ningún trato, ningún quebrantamiento y ningún dolor ha sido en vano. Todo pertenece a una agenda perfecta, a la voluntad del Padre, porque todo lo que ha sido tomado, bendecido y partido, también va a ser multiplicado y dado a las naciones. Vamos, aplauda al Rey de Gloria. Vamos, aplauda al Rey de Gloria. Usted va a ver, Abraham, Abraham fue tomado en Ur, Abraham fue tomado en Ur, fue bendecido en Génesis 12, cuando Dios le dice y te bendeciré, pero Abraham fue partido en Génesis 22, cuando le tocó llevar a su hijo, pero después de la prueba y después de él presentar a su hijo en el altar, Dios dijo ahora en Génesis 22, no solamente te haré a ti una bendición para la familia, ¿sabe cuál es la bendición de Abraham en Génesis 22? Ahora te haré una bendición para las naciones de la tierra, porque cuando usted ha sido procesado, ha sido quebrantado, no solamente Dios te usa para bendecir familias, ahora Dios lo usa también para bendecir las naciones de la tierra. Todo lo que ha sido quebrantado va a ser usado en un mayor nivel y en una mayor dimensión. Aplauda al Rey de Gloria. Vamos, dígame. Amén. Usted va a ver, Jesús fue tomado en el vientre de María, fue tomado en el vientre de María, fue bendecido cuando se abrió el cielo y el Padre habló y el Espíritu Santo bajó, pero fue partido en la cruz, fue quebrantado en la cruz, pero una vez que Cristo fue partido, fue quebrantado en la cruz, cuando Cristo resucitó, ahora ese Cristo resucitado ya no estaba limitado a andar con 12 discípulos, ese Cristo resucitado era un Cristo multiplicado que ahora se podía mover en todos los discípulos y ya no solamente estaría con ellos, estaría en ellos, hablando, estando, ministrándole, porque cuando usted ha sido quebrantado, Dios te lleva a una dimensión de gloria mucho mayor. Aleluya. Vamos, grite amén, por favor. Le estoy hablando a toda la gente que ha sido quebrantada en estos días, no tenga temor porque su quebrantamiento tiene un propósito. Toque a uno que esté a su lado, dígale, no tengas temor, tu quebrantamiento tiene un propósito. Nada es en vano con Dios. Por eso usted va a notar que la impartición tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de la impartición? Escríbalo rápido. Dios nos imparte, número uno, para activar. ¿Por qué es importante cuando usted predica que la gente viva una experiencia con Dios? Porque la impartición es para activar lo dormido. Número dos, para alinear lo que está torcido. Número tres, para llevar a producir aquello que es estéril. Número cuatro, para acelerarlo lento. Y número tres, y número cinco, perdón, para multiplicar aquello que está creciendo. ¿Se lo doy de nuevo? Vamos, rápido, escriba. ¿Por qué Dios te quiere revelar la necesidad de impartir? Número uno, porque cuando usted logra impartir bajo la unción del espíritu, la visión en su célula, en su iglesia, lo primero que hace la impartición es que viene a activar aquello que está dormido. Número dos, viene a alinear lo que está desenfocado. Número tres, viene a traer producción en medio de la esterilidad. Número cuatro, trae aceleración en la lentitud. Y número cinco, ya no solamente usted crece, la impartición te lleva del crecimiento a la multiplicación. Por eso en estos días, estamos contentos que usted esté creciendo, pero el plan de Dios nunca fue crecimiento solamente. El plan de Dios es crecimiento, fructificar, pero después dice multiplicados, después dice llenar la tierra, vamos a llenar el Chaco, vamos a llenar resistencia, vamos a llenar Argentina, vamos a llenar Mendoza, vamos a llenar Buenos Aires, vamos a llenar Córdoba, vamos a llenar Uruguay, Paraguay, México, Honduras, Costa Rica, Chile, vamos a llenar, porque el propósito de Dios no es crecimiento, es multiplicación, llenar la tierra. Y una vez que usted ha llenado, te van a parar los políticos, porque todo aquello que termina multiplicándose, también termina gobernando la tierra. Y no hay político que no quiera estar presente en un lugar donde hay multitudes, no hay político que no quiera la oración de un apóstol que atrae multitudes, porque el que se multiplica termina gobernando en la tierra. Vamos, grite conmigo, me estoy multiplicando para gobernar en la tierra de mi asignación. Por eso usted tiene que entender por qué Dios puso al hombre en el huerto. Dios no le dio al hombre la tierra, Dios le dio al hombre el huerto. El huerto era un lugar estrecho, el huerto es un ambiente de gloria. El huerto, el huerto que estaba en Edén, no Edén, había un huerto en Edén donde Dios puso al hombre. Ese lugar no era tan grande, era pequeño, pero el huerto era un lugar de gloria, era un lugar de bendición, era un lugar donde Dios se movía. Pero el huerto de Edén iba a ir creciendo y se iba a ir expandiendo en la misma medida que el hombre fuera fructificando y se fuera multiplicando. De manera que la idea y la intención original de Dios siempre ha sido la misma. Comenzar con algo pequeño, iniciar con un, con algo que a lo mejor se ve insignificante, pero nunca menosprecies tus pequeños inicios, porque todo lo que comienza pequeño en un lugar, cuando ha sido bendecido por Dios y comienza a crecer y se comienza a multiplicar, es pequeño ahora, pero va a terminar expandiéndose hasta los confines de la tierra. Te estoy hablando que tu célula se va a expandir, tu iglesia va a crecer, tu ministerio va a tomar las naciones, porque puede que sea pequeño ahora, pero con Dios vamos de gloria en gloria, de poder en poder. Usted no va a ser estéril toda la vida, usted no va a andar cojeando toda la vida, ustedes no van a ser pocos siempre, va a llegar un día de tu rompimiento, donde de repente vas a romper la barrera de los cien, la barrera de los trescientos, la barrera de los quinientos, la barrera de los mil, la barrera de los dos mil, la barrera de los cinco mil, porque lo que Dios está comenzando en esta casa, se va a repartir y va a repercutir. Usted no está aquí por casualidad, no hay casualidades con Dios, hay causalidades, no hay con Dios coincidencias, con Dios hay propósito, y por eso en esta mañana he venido del otro lado del mundo para decirte que Dios te trajo a este lugar para expandir tu mente, para expandir tu visión, para ensancharte, para dilatar tu mentalidad, porque usted no tiene que tener sueños pequeños, usted no va a tener pensamientos estrechos, oh aleluya, le estoy hablando a la gente, porque Él dice así la palabra, en Isaías 54, regocíjate tu estéril, la que no daba luz, porque más van a ser los hijos de la desamparada, que los hijos de la casada, no seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te vas a extender, a la mano derecha, a la mano izquierda, tu descendencia, va a tomar las naciones de la tierra, tu ministerio no va a ser pequeño en la Argentina, tu ministerio no va a ser chico, aquí en Latinoamérica, usted no está llamado para cosas insignificantes, estamos llamados para crecer, estamos llamados para multiplicarnos, y estamos llamados para señorear con Dios, aquí en la tierra, donde están los pastores que lo creen, algo se está soltando aquí esta mañana, hay un mover de gloria esta mañana, hay un mover de multiplicación, porque la gloria postrera será mayor que la primera, yo no sé lo que tú estás batallando, pero toda potestad que se ha levantado contra ti, para que no puedas crecer, todo ataque del diablo contra tu casa, todo lo que se ha levantado contra tu iglesia, todo lo que se ha levantado del enemigo contra tu ciudad, Dios te puso a ti, para ser el hombre y la mujer, que van a echar abajo fortaleza, van a destruir argumentos, yo no sé lo que el enemigo está operando en tu iglesia, pero ha llegado la hora de un rompimiento, vamos, comienza a orar, y pide tu rompimiento, algo se va a romper en los próximos días, cuando tú llegues de vuelta a casa, algo se va a soltar, cuando tú regreses a tu ciudad, algo se va a despertar, algo se está vivando, prepárate Latinoamérica, aquí se viene, aquí se viene, aquí se viene una generación distinta, prepárate Argentina, aquí se está levantando una generación diferente, aquí hay gente con un ADN, vamos, comienza a orar y a profetizar, porque el día de tu rompimiento ha llegado, vamos, ore, 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 el día de mi rompimiento ha llegado, Aleluya, diga Aleluya, por eso es importante que usted entienda, impartición, porque la impartición, es clave, para poder formar gente, una persona cuando comienza a tener impartición, lo primero que le ocurre, es que va a tener revelación de algunos aspectos, escriba las cosas, en las áreas que va a tener revelación, la gente impartida, o la gente que recibe la impartición del espíritu, lo primero que recibe, es revelación, es revelación de la honra por la visión, escriba esto, revelación de la honra por la visión, tiene que llegar el día, donde para usted no es carga servir al Señor, conoce gente, que para servir a Dios todo es carga, para servir a Dios todo es difícil, servir a Dios siempre es un problema, porque esa gente todavía no tiene la revelación del servir, y del compromiso con Dios, alguien que recibió impartición, nunca protesta, nunca se enoja, porque tiene que llegar de los primeros, nunca se molesta, porque se tiene que ir de los últimos, porque alguien que recibió revelación, impartición, y entiende la honra, el llamado y a la visión, ellos saben que es una honra, llegar de los primeros, y es una honra irse de los últimos, donde está la gente que tiene honra, vamos, grite conmigo, se me revela el poder de la honra, vamos, grite fuerte, se me revela el poder de la honra, no me voy a enojar, con mis pastores, cuando me envíen, cuando me manden a predicar, nunca voy a andar protestando, usted nunca se va a andar enojando, cuando te toque llegar a las 4 de la oración, a las 4 de la mañana la oración, cuando te toque irte a la casa a las 10 de la noche, usted va a decir, es una honra, servir al Dios Todopoderoso, porque cuando usted no tiene revelación de honra, cuando usted no tiene revelación de honra, usted cree que le hace un favor a Dios, y le hace un favor al pastor, usted nunca le hace un favor a Dios, ni al pastor cuando sirve, si usted es de la mentalidad, que usted está haciendo un favor, porque sale a evangelizar, si usted es del pensamiento, que usted no está haciendo un favor, porque ha venido al congreso, Si usted es de la idea que usted está haciendo un favor porque extrae la ofrenda, usted está mal de la cabeza Nunca usted le hace un favor ni a Dios, ni a la visión, ni a una iglesia Es una honra dar y es una honra darse Le dije que es una honra dar y es una honra darse por la obra Vamos grite conmigo, es una honra dar y es una honra darse La segunda, lo segundo que te ocurre cuando recibes impartición y recibes revelación Es que se te revela la honra por tu cobertura, grite conmigo honra por la cobertura Vamos grite conmigo se me tiene que revelar honra por las autoridades Por eso una persona que realmente recibió impartición y revelación de la visión en la que está sirviendo Usted nunca lo va a ver hablando mal de pastores y criticando autoridades La gente que tiene revelación de honra saben que Dios está escuchando todo lo que Él está hablando en el secreto Cuando usted tiene revelación de honra, usted tiene también la revelación del temor de Dios Que aunque nadie está escuchando mi conversación con mi esposa Nadie está escuchando esta conversación con mis discípulos, Dios lo está escuchando Y cuando usted tiene temor de Dios y usted cuida sus palabras Y usted bendice a su cobertura, usted bendice a su autoridad Cuando Dios ve que alguien tiene revelación de cobertura, revelación de autoridad A esa persona siempre se le van a soltar cosas mayores, gloriosas y superiores Vamos aplauda al Rey de Gloria Grite conmigo revelación Vamos grite conmigo revelación Vamos grite conmigo revelación Por eso usted va a notar que María la hermana de Moisés Sentía que tenía derecho para hablar de Moisés que era su hermano menor Porque María era la hermana mayor Después venía Aarón y tercero venía Moisés Pero en esa familia al que Dios determinó usar por sobre todo era Moisés Pero a veces la familia como no te mira como Dios te mira A veces tu familia te menosprecia A María se le pasó por la cabeza criticar a Moisés por la mujer que Moisés había escogido Dice la Biblia que Moisés estaba casado con una mujer que era de Cus Era Cusita, era de África, era morena Ella era Cusita dice la Biblia Yo creo que cuando Moisés estaba con ella le decía Mi Cusita rica Pero a María le molestaba eso María se enojó Así que comenzó a murmurar con su hermano Aarón acerca de Moisés La Biblia no dice que Moisés lo oyó La Biblia dice que Jehová lo oyó Porque Dios está mirando y escuchando como tú hablas de cobertura A lo mejor tu cobertura no te está oyendo Pero Dios te está oyendo Y cuando usted habla mal de cobertura El cielo se te cierra A María le golpeó la lepra El pueblo no pudo seguir avanzando Pero cuando Dios encuentra discípulos Obreros que bendicen cobertura Oran por sus pastores Cubren a sus autoridades Cuando hay un Ur que levanta los brazos Un Arón que levanta los brazos Cuando hay gente que comienza a honrar autoridad Y comienzan a pelear contigo allá arriba Para que Josué esté peleando abajo y ganando las batallas Cada vez que a gente se le revela honra El cielo se le abre Se suelta la gloria Y se acelera la visión Vamos que algún loco grite A ver Grite conmigo Recibo revelación Vamos grite conmigo Recibo revelación Diga conmigo en estos días Voy a volver a mi célula A impartir Vamos grite conmigo Voy a impartir revelación Voy a impartir la revelación de la visión Voy a impartir la revelación de la palabra Voy a impartir la revelación de la honra Vamos grite conmigo Voy a volver a mi célula Para impartir la pasión por el llamado Cuando la gente te escucha hablar estos días en tu iglesia Cuando la gente te escucha hablar estos días en tu célula Va a haber un fuego en tus ojos Va a haber una voz diferente Cuando alguien ha sido impartido por el Espíritu Mira distinto Habla diferente Porque la unción no te deja ser normal La unción te lleva a lo sobrenatural La unción te pasa de lo humano a lo divino La unción te pasa de lo normal a lo sobrenatural Y estos días cuando la gente te escucha hablar En la célula, en la iglesia La gente va a sentir que algo le está ardiendo en su espíritu Oh vamos grite yo recibo Mi impartición Por eso la impartición es toda una ciencia Usted cuando da alimento en su casa Si usted tiene tres hijos Si usted tiene un hijo de tres meses Usted tiene un hijo de seis años Y usted tiene un hijo de 17 años Los tres tienen hambre Pero no le puede dar la misma porción a los tres Porque si tú le das al de tres meses La porción del de 17 años lo matas Impartición Es la sabiduría Es la habilidad divina de Dios Para saber dar a cada hijo La porción que cada uno puede manejar Por eso en estos días Usted tiene que manejar revelación Sabiduría, inteligencia y conocimiento Para que usted sepa cuánto se le da al nuevo Cuánto se le da al que lleva más tiempo Y cuánto se le da un líder Porque a veces tratamos de meterle cosas Que hay gente que todavía no tiene la madurez para manejarla Pero usted va a recibir sabiduría en estos días Para darle a la gente La porción que cada uno necesita Grite conmigo Recibo sabiduría Vamos grite Recibo sabiduría Para impartir Por eso usted va a notar Que cuando Moisés saca a Israel de Egipto Dice la Biblia que le salió Getro al encuentro Cuando Getro ve como Moisés lidera Getro le dice a Moisés No estás haciendo bien Te vas a cansar a ti Te vas a cansar tú Y también vas a agotar a todo el pueblo No es bueno lo que estás haciendo No es bueno como estás liderando Diga conmigo No es bueno como estás liderando Hay gente que puede abrir mares Hacer descender pan del cielo Traer codornices Y sacar aguas de la roca Pero no por eso saben liderar Usted puede a lo mejor ser un hombre Que fluye en lo sobrenatural Una mujer que opera en una dimensión distinta Eso no significa Que usted sabe liderar bien Moisés era un hombre que te abría mares Pero no sabía liderar al pueblo Porque todo lo hacía él solo Hasta que llegó Getro Y Getro en Éxodo capítulo 18 Le enseña a Moisés Algo que hoy se enseña en todo el mundo empresarial Que es el liderazgo administrativo ejecutivo Donde le enseña a poner líderes Que estén sobre mil Otros sobre cien Otros sobre cincuenta Y otros sobre diez Eso es muy bueno Lo que le enseñó Getro a Moisés Es el arte de delegar Pero cuando usted delega A gente que no tiene tu espíritu Es peligroso Y eso es lo que le termina pasando a Moisés Por eso usted va a descubrir Que en números capítulo 11 Verso 10 al 16 Moisés comienza a pasar problemas En su liderazgo Y llega al punto En números capítulo 11 El hombre más usado por Dios En la Biblia Llega a desear Partir de esta tierra Que Dios se lo lleve Ya no quiere vivir más Porque cuando usted no sabe liderar La gente te agota Toca al que está a su lado Dígale La gente puede agotar Vamos Dígale al que está a su lado La gente es maravillosa Pero te tengo noticias Dígale Tú también puedes agotar Pero Dios te trajo A esta convención Para que yo no seas un peso Para que yo no seas una carga Dios te trajo a este lugar Para pasarte a ser un hijo De la casa Que va a levantar los brazos Vamos Griten a mí Los hijos de la casa Que van a levantar los brazos Cada vez que usted vea Un pastor que se quiere morir Cada vez que vea Una pastora depresiva Cada vez que vea Un profeta que ya no quiere existir Lo primero que usted tiene que revisar Es que gente lo está rodeando ¿Sabe por qué Moisés se quería morir? Porque tenía líderes Que tenían carisma Tenían dones Y tenían talentos Pero no tenían su espíritu Getro le enseñó a Moisés Un liderazgo administrativo Ejecutivo Pero en números capítulo 11 Dice la palabra Que Dios le dijo A Moisés te voy a enseñar El liderazgo de impartición Tómame 70 hombres Te los vas a llevar al monte Que yo te voy a mostrar Y cuando lleguen a ese monte Yo voy a tomar de tu espíritu Y lo voy a poner en los 70 Porque de eso se trata una visión Que hayan 70 personas Que vean como tú Que piensen como tú Que hablen como tú Que operen como tú Aleluya Porque cuando hay unidad En una visión Le dije que cuando hay unidad En una visión Te dije que cuando hay unidad En una visión El diablo No lo puede parar Vamos grite El diablo No puede parar Este avivamiento Vamos grite fuerte El diablo No puede parar Este avivamiento Por eso La impartición Tiene como intencionalidad La unidad La unidad Es determinante Dentro de un ministerio Usted tiene que saber Que usted fue traído A una casa Que tiene un diseño Usted no puede llegar aquí Con su modelo Usted no puede llegar aquí Diciendo pero a mí me gustan Las cosas de esta manera Yo pienso de esta manera Porque el pastor Donde yo crecí Él enseñaba esto La iglesia de donde yo vengo Enseña esto otro La denominación De donde me enviaron Ellos piensan De esta otra manera Aquí no estamos Para hacer lo que a ti Te da la gana Esta casa tiene un diseño Aquí pensamos de una forma Operamos de una forma Aquí el que se tiene Que someter eres tú Aquí el que tiene Que obedecer eres tú Tú no estás aquí Para dar tu opinión Tu opinión Es enemiga de la visión Usted no está aquí Para opinar Estamos aquí Para caminar Y correr Y multiplicar La visión Vamos ¿Dónde están Los agentes multiplicadores? Pregunté Que dónde están Los agentes multiplicadores Por eso Dios le dice A Moisés Esta es la gente En la que tú tienes Que poder impartir Le dijo Reúneme 70 Siempre hay un remanente Israel eran Tres millones de judíos Pero Dios le dijo No necesito Que me reúna Los tres millones Reúneme 70 En tu iglesia Siempre hay un grupo Pequeño Por eso usted va a ver A Jesús Ministrando Impartiendo a tres Tenía los dos Y tenía los 70 Siempre hay una iglesia Pequeña Dentro de la iglesia Grande Esa iglesia Pequeña Dentro de la iglesia Grande Es la que usted Tiene que descubrir Porque es el remanente El que se encarga De impartir al resto La unción Que Dios te ha dado A ti Lo segundo Que Dios le enseña A Moisés Le dice Números capítulo 11 Me vas a juntar A los principales ¿Quiénes son los principales? Los que tienen potencial De liderazgo Usted tiene que descubrir En su iglesia La gente que tiene Potencial de liderazgo Pedro hermano Era un dolor de cabeza Pero tenía potencial De liderazgo Metía las patas Pero tenía potencial De liderazgo Hablaba cuando no tenía Que hablar Pero tenía potencial De liderazgo Hacía cosas locas Pero tenía potencial De liderazgo Cuando Dios te dice Reúneme gente No te va a decir Que le reúnes Gente perfecta Es gente que tiene Potencial Dentro de tu iglesia Hay gente que hay que formarla Es gente tosca Son diamantes en brutos A veces uno piensa Que son brutos Con algo de diamante Pero usted los tiene Que formar Usted los tiene Que tratar Y va a llegar El día Que ese diamante En bruto Hermano Se vuelve En una piedra De bendición En una roca De gloria Díganme Que está a su lado No te desanimes Si eres diamante En bruto Estamos aquí Para formarte Estamos aquí Para pulirte Estamos aquí Para tratarte Estamos aquí Para embellecerte Díganme Los diamantes Que tienen que ser Formados En los próximos días Pero Dios le dice También a Moisés En el capítulo 11 Me vas a juntar A los ancianos Los ancianos No son los viejos Los ancianos Son la gente madura Usted puede ser Un hombre de 70 años Con una mente de 13 Puede ser inmaduro Y alguien puede tener 15 años Y tener una mentalidad madura Dios le dice A Moisés Me vas a juntar La gente madura Usted tiene que buscar Gente madura Dentro de la iglesia Como se reconoce el maduro Es imperfecto Pero cuando usted lo corrige No huye Se queda Los maduros Los maduros Nunca se van Los maduros Nunca huyen Los inmaduros Cuando usted les da el correazo Se buscan otra iglesia Se buscan otra visión Pero la gente madura Es la gente que persevera contigo Es la gente que camina contigo Es la gente que corre contigo Es la gente que a pesar de todo Va contigo En medio de la adversidad Se quedan allí Vamos donde está la gente madura De esta casa Por eso en estos días Tenemos que levantar Hijos maduros De la casa Los hijos maduros Ya no llegan Y abren el refrigerador Los hijos maduros Ahora traen algo Para llenar el refrigerador Los inmaduros Solo llegan a comer Los hijos maduros Llegan a cocinar Los inmaduros No les importa Si alguien se entregó El domingo a la iglesia Los maduros Andan evangelizando Toda la semana Porque quieren ver La casa llena Los inmaduros Siempre andan buscando Un plan social Allá afuera Y dentro de la iglesia Siempre andan buscando Que alguien los ayude Pero los hijos maduros No andan buscando Planes sociales Los hijos maduros Traen ofrenda Traen primicia A mandar Porque quieren ver Su casa Le dije que los hijos maduros Quieren ver su casa Bendecida Prosperada Y usada Para la gloria De Dios Donde están Los hijos maduros De la casa Aleluya Número 4 Dios le dice A Moisés Esta gente Tiene que esperar En el monte Hasta que yo Comienzo a operar La cuarta cualidad De la gente Que Moisés Tenía que llevar Era gente Que tenga la capacidad De esperar Grite conmigo Capacidad de esperar Cuando la Biblia Dice capacidad De esperar O gente Que pueda esperar Te está hablando De gente Que tenga La habilidad De la perseverancia Que aunque algo Se demore Ellos se quedan Usted tiene que Quebrantar hoy La mentalidad Del microondas Si no ocurre rápido Si Dios no me abre El primer día Dios no está aquí Para hacer las cosas A tu manera Él te puede hablar En el último minuto Él te puede tocar En el último segundo Del último día Porque Dios Anda buscando La gente Que espera Y se queda Hasta El final Oh yo pensé Que eso Te iba a volver Loco Grite conmigo Voy a esperar Voy a perseverar No me voy a rendir Aunque la palabra No llegue Aunque la visión Se demore Aunque parece Que todo está tardando Aunque la profecía Nunca llega Aunque no veo La promesa cumplida No me voy a rendir Voy a esperar Voy a perseverar Voy a perseverar Aunque se me levante Viento Marea Tormenta Oposición Voy a seguir adelante Porque si Dios lo dijo Él lo hará Porque Dios Es un Dios Que cuando ha prometido Algo No solamente me va a dar Lo que ha prometido Él hará Mucho más Abundantemente Grite conmigo Grite conmigo Voy a esperar Por eso Dios le dice A Moisés Júntame gente Que tenga El carácter De la espera Grite conmigo Carácter de espera Porque la espera Revela amor Como usted sabe Que alguien lo ama De verdad Espera Alguien que no espera No te ama Por eso chica Cuidado Cuidado a las muchachas Con el chico Que te dice Yo te amo Dame ahora Lo que quiero Total Después nos vamos A casar igual Si alguien No puede esperar No te ama De verdad Te ama carnalmente Pero no te ama Con el amor de Dios Lo mismo va hoy Para las mujeres Que tientan a los muchachos Antes era En mi tiempo Era más así Ahora hay unas locas Hermanos Que también Andan haciendo Caer a medio mundo Por ahí Por eso Cuando Cuando una chica Te diga Vamos Quiero tener algo Contigo Nadie nos va a ver Usted la tiene que Mirar a esa Y decirle Mira bruja Te voy a decir algo Dios me está mirando Dios me está mirando A lo mejor Tus papás No me están mirando Mi pastor No me está mirando Pero te voy a decir algo Dios me está mirando Y no estoy aquí Para agradarte a ti Estoy aquí Y si tú quieres Lo que yo tengo Vas a tener que esperar Porque el amor El amor Todo lo sufre Todo lo cree Y todo lo espera El verdadero amor Y por eso Cuando Dios Te ha dado Una profecía Que no se cumple Lo que Dios Está probando Es que salga luz Y Dios Puede arrancar Tu amor carnal Por él Y que del amor Genuino El amor divino Porque el amor De Dios Te hace perseverar Y esperar Hasta que se cumpla La profecía Que algún loco Grite amén Por favor Lo quinto Que Dios le dice A Moisés Santificalos De manera De manera que La gente Que tenemos Que impartir Tiene que ser Gente apartada Para Dios Por eso Esta conferencia No todo el mundo Está acá Esto es para gente Que no se apartó De Dios Sino que se apartó Para Dios Por eso Cuando usted pagó Un pasaje Para venir de Uruguay Paraguay De México De Chile Cuando usted pagó Un pasaje Para venir de Cuba Cuando usted Se tuvo que pedir Un hotel Hay gente aquí Del Chaco Que podrían haber venido Y no están aquí Usted no se preocupe Por ellos Porque cuando Dios Ve tu esfuerzo Cuando Dios ve Tu dedicación Y tu ofrenda Cuando Dios ve Tu compromiso Usted está revelando Que usted tiene Una vida apartada Para Dios Usted tiene una vida Santificada Para la visión Y la gente Santificada Apartada Para Dios Es la gente A la que Dios usa Con su gloria En una mayor dimensión Aleluya Vamos Aplauda al Rey de Gloria Dice la Biblia Descenderé Dice Dios Dios le dice a Moisés Cuando me haya juntado Esa gente Yo descenderé Porque Dios No desciende En cualquier lugar Por eso Es bueno a la gente Llevar a pagar Un precio Aunque sea simbólico Por entrar en un lugar Porque ahí Tu notas el carácter Porque yo he conocido Gente acá En la Argentina Que pueden estar muy mal Pero tienen su dinero Para su asado Tienen su dinero Para su chorizo Para su vino tinto Para su morcilla Para sus chichulines Lo tienen ahí Para su mata hambre Para su vacío Tienen No tiene problemas Para su asado Hay gente que no tiene problemas Para conseguir dinero Para un vino Hay gente que no tiene problemas Para conseguir un ticket Y comprar un ticket Que ya está elevado en precio Para ir a ver un Boca Junior Un River Plate No tienen problemas con eso Pero si usted Por el mundo Puede haber hecho eso Para el reino de Dios Usted también tiene que mostrar Que tiene carácter y compromiso Usted tiene que tener carácter Y compromiso Dice la Biblia Dios le dice a Moisés Cuando me haya juntado Toda esa gente Con esos requisitos Yo descenderé Usted va a notar Que Dios descendió En Génesis capítulo 11 Dios descendió Dice la Biblia En Génesis capítulo 11 Para revisar la ciudad Con un sistema Y un diseño babilónico Que el hombre estaba creando Por eso usted tiene que tener cuidado Porque usted no puede respetar Diseños babilónicos Dentro de la visión Los diseños babilónicos Son enemigos de la visión Dios tiene su propio Modos operandis Dios tiene su propia forma De hacer las cosas Y por eso en estos días Lo que va a crecer Y lo que va a multiplicarse Poderosamente Es aquello que esté respetando Los modelos Los diseños Y las formas de Dios Porque Dios tiene su propia Configuración Dentro de la visión Estos días Dios te ha traído Para actualizarte Dios te ha traído Para que descargues El nuevo programa Dios te ha traído Para alinearte Y Dios ha traído Para configurar tu espíritu Porque algo grande Se va a soltar Este año Oh vamos Yo fuera usted Gritaría Aplaudiría Por eso Dios descendió Dios descendió En Génesis 11 Para revisar El diseño babilónico Y Dios descendió En números 11 Para revisar El ministerio de Moisés Por eso usted tiene Que entender Número 1 Que el liderazgo babilónico Es totalitario Y esclaviza a la gente El liderazgo divino Es un liderazgo de servicio Que influye Y moviliza a la gente De acuerdo a Mateo 20 Usted va a descubrir Que el liderazgo babilónico Aparta a la gente Y la establece Y la estanca Porque dice Que cuando se creó Y comenzaron a fundar Babilonia O la torre de Babel Dice que hallaron Una Un lugar Y se establecieron allí Lo babilónico Establece Pero también estanca Pero lo apostólico Lo divino Nunca estanca Lo apostólico Envía Lo apostólico Se expande Por eso cuando el Señor Mira a sus discípulos En Hechos capítulo 1 Verso 8 Les dice Y recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y no se van a quedar En Jerusalén No, 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 no Todo va a comenzar En Jerusalén Pero ustedes se van a ir A Judea Se van a ir a Samaria Se van a ir a Argentina Se van a ir a Chile Vamos a tomar Las naciones De la tierra Porque la visión de Dios Nunca te estanca En un lugar La visión de Dios Es expansiva Aplauda al Rey de Gloria El sistema babilónico El sistema babilónico Dice hagamos una ciudad Creemos Creemos Un sistema Que encierre a la gente Creemos un sistema Que los encierre El sistema divino Nunca encierra El sistema de Dios Entrena La visión de Dios Nunca es para Poseer gente La visión de Dios Es para entrenar Para equipar Porque te tenemos aquí No para encerrarte La visión de Dios Equiparte Es capacitarte Es impartir ¿Por qué? Porque hay una nación Que tomar Porque solamente Gente capacitada Impartida Equipada Es la gente Que puede salir Con las herramientas Para edificar Pero con las armas Para reprender al diablo En su ciudad Usted va a volver a su ciudad Y le va a decir Diablo Y aquí tú te vas Número 4 El sistema Babilónico Dice Cosamos ladrillos Hagamos una torre El sistema Babilónico Tiene un pensamiento Excesivo En lo material Todo el sistema Babilónico Todo el diseño De Babilonia Es una visión Enfocada Solamente en lo material Ladrillos Y torres La visión Y el diseño De Dios No se enfoca Nunca en ladrillos Y torres La visión De Dios Se centra En una cosa Cambiar vidas Edificar personas Por eso Cuando Dios Encuentra Una casa Como esta Porque este templo Está hecho Para servir A la visión La visión No sirve A este templo Este templo Está aquí Para servir A la visión Y cuando Dios Encuentra Para un pastor Una pastora Un ministerio Que quiere un templo Pero no para No para idolatrarlo Quiere un templo Para entrenar Para capacitar Para ganar Cuando Dios Encuentra un ministerio Que quiere transformar vida Y edificarla En ese lugar Nunca van a faltar recursos Nunca van a faltar finanzas Profetizo en esta mañana Que no importando Lo que esté viviendo La Argentina No sé cómo está el peso No sé cómo está el dólar Pero yo profetizo Que usted no depende Del euro Usted no depende Del dólar No depende De los pesos Argentinos No depende Del gobierno Dios va a encontrar Una forma De traer camellos Del oriente Dios va a traer Gente con recursos Padre yo profetizo Que se va a soltar Un avivamiento Del cielo Un avivamiento De almas Pero un avivamiento Financiero Y todos los que No han podido Comprar Viene un mover A la Argentina Lo que estaba atado Lo que no se podía adquirir Lo que se veía imposible Comprar Prepárese Porque los próximos días Dios le va a soltar Oportunidades divinas A los hijos de Dios Pastor prepárate Vas a comprar Pastora prepárate Vas a adquirir Templos más grandes Locales más altos Propiedades Terrenos Casas Porque no estás aquí Para ser un esclavo Estás aquí Para señorear Porque cuando hay un ministerio Que se multiplica Todo lo que crece Y todo lo que se multiplica Termina gobernando Y señoreando La tierra con Dios Aplauda al Rey Aplauda al Rey Número 5 El sistema babilónico Siempre busca su propio nombre Por eso En Génesis 11 Ellos dicen Edifiquemos una torre Y hagamos una ciudad Y hagámonos un nombre El diseño babilónico Siempre anda buscando Un nombre Por eso usted va a ver gente Que hasta compran Seguidores en redes sociales Porque andan buscando Seguidores Andan buscando Que lo sigan Andan buscando Un nombre Es tanta la adicción Por la fama Que usted tiene que Tener cuidado Porque la fama Que no viene de Dios Y viene del hombre Te va a destruir Y te va a echar a perder Por eso usted va a ver Actores de cine Quitándose la vida Cantantes De música Hermano muriendo De sobredosis Porque la fama Que no viene de Dios Y viene del diablo Te destruye Pero cuando usted No busca un nombre Y usted deja que Dios Le dé un nombre Cuando Dios te da fama Esa fama no te destruye Esa fama Lo que hace Es que bendice el reino Y te lleva A cosas mayores Y mejores Para volverte Una influencia En la tierra Dios no tiene nada En contra de un nombre En Génesis 11 Génesis 11 El hombre dice Hagamos un nombre Génesis 12 Dios le dice un nombre Que le dice Dios a Abraham Te bendeciré Engrandeceré tu nombre Como es eso Que en Génesis 11 El hombre dice Hagamos un nombre Y Dios lo ve como pecado Y como es eso Que en Génesis 12 Dios le dice un nombre Engrandeceré tu nombre Porque Dios nunca Ha tenido problema Con engrandecer el hombre El nombre De un ministerio O el nombre de un hombre Mientras ese hombre Le dé la gloria a Dios Mientras ese hombre Todo lo haga Para exaltar a Dios No andamos buscando Ministerios para nosotros No queremos crecer Para que la gente Nos vea a nosotros Como algo importante No busques la fama La fama va a huir de ti Pero busca el reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas Van a venir Como añadidura Vamos diga conmigo Yo renuncio El amor a la fama Vamos grite Yo renuncio Todo amor por mi mismo Más que a Dios Vamos habla, habla, habla Yo renuncio A mi ego Yo renuncio Al yoísmo Yo renuncio Al egoísmo Yo renuncio A andar buscando Mi propio nombre Querer que la gente Me conozca Que andar repartiendo Tarjetas de visita Queriendo que la gente Me invite Yo reprendo ese espíritu Porque Dios sabe Donde yo vivo Y el día que me toque a mí El Señor me va a ir a buscar Y para usarme Para su gloria Vamos grite amén Y cuando usted hace Las cosas bien El que es fiel en lo poco Dios lo pone sobre mucho El que es fiel en lo ajeno Dios también lo da lo propio Por eso nunca Dios Te va a dar algo propio Si no te ve servir En lo ajeno Porque si usted En lo propio Es excelente Pero en lo ajeno Usted es mediocre Usted no califica Pero cuando Dios Te ve a ti Excelente en lo ajeno Excelente en lo pequeño Dios dice Aquí tengo a alguien Preparado Para darle lo propio Y para llevarlo A otro nivel de gloria Aplauda al Rey Por eso Jesús enseñaba la palabra Pero también soplaba Por eso les comencé Leyendo Génesis capítulo 2 Verso 4 y 5 Porque dice la palabra Que en aquellos días No llovía Porque no había hombre Que labrase y trabajase La tierra Y porque no había hombre Que pudiera labrar Y trabajar la tierra Porque Dios todavía En el hombre No había soplado En sus narices Porque nadie puede Trabajar para Dios Hasta que primeramente Dios no le sopla Soplo es impartición Por eso Dios Te trajo estos días Porque este ambiente De gloria Que hay aquí Es un soplo del cielo Para avivar tu espíritu Y llevarte a algo mayor Fíjese Que Dios nunca puso A un hombre a trabajar Hasta que primeramente No sopló Grite conmigo Señor sopla mi espíritu Vamos grite Sopla mi espíritu Esta mañana Sopla algo en mi vida Señor sopla algo En mi espíritu Cuantos se están preparando Porque va a haber Un soplido de Dios aquí Algo Algo está pasando aquí Yo siento una llama Que está ardiendo En mi ser Pero dice la palabra Dice la palabra Que no caía lluvia Porque no había hombre Que labrase y trabajase La tierra ¿Sabe por qué todavía No cae el derramamiento Del espíritu en tu ciudad? Porque falta un hombre Que la quiera trabajar Porque cuando Dios Encuentra un hombre Que la trabaja Dios también abre el cielo Para que caiga la lluvia Cuando Dios encuentra Una mujer que trabaja Su ciudad La trabaja en oración La trabaja en evangelismo La trabaja en discipulado Cuando Dios ve que hay un hombre Tomando responsabilidad Por su comuna Por su ciudad Por su nación Dios dice listo Tengo alguien que está trabajando Cuando hay alguien que trabaja La lluvia comienza a caer Prepárate Argentina Aquí hay un remanente Que ha venido para trabajar No hemos venido solo a recibir Hemos venido a recibir Para llevar Para llevar el fuego A nuestra ciudad Para llevar el fuego A nuestra célula Para llevar nuestro Para llevar este fuego A la universidad Para llevar este fuego A la escuela Para llevar este fuego A la fábrica Lo que estoy recibiendo ahora Usted lo tiene que llevar En el bus Usted lo va a llevar al tren Lo va a impartir en el avión Cuando llegue a la escuela Cuando llegue a la fábrica La gente va a sentir Que hay algo diferente en ti Usted va a ganar A sus compañeros de escuela En los próximos días Usted va a ganar A sus compañeros en la fábrica Usted va a ganar su familia Lo que Dios te está dando aquí No es para que se quede aquí Lo que Dios te está dando aquí Es para que lo lleves a la Argentina Prepárate Argentina Aquí están saliendo Los leones del zoológico Aquí están saliendo Los leones del zoológico Demasiado tiempo Estuviste encerrado Ha llegado la hora De llevar el fuego De la visión Hasta los confines De la tierra Aplauda al rey Aplauda al rey Diga conmigo Cuando alguien trabaja La tierra Cuando alguien trabaja La ciudad Comienza a llover Me preparo Para el mayor derramamiento Del espíritu Voy a llegar A trabajar mi tierra Vamos grite Voy a llegar A trabajar mi tierra No me voy a encerrar En cuatro paredes Voy a salir a las calles Voy a mostrar públicamente El amor de Dios Voy a hablar de Cristo En la fábrica En el hospital En el bus Voy a mostrar con mi vida El testimonio de Cristo La gente La gente va a decir Usted tiene algo especial Yo le voy a decir Lo que yo tengo es Cristo Lo que yo tengo es Cristo Y se te va a cumplir La palabra de Isaías 55.5 Que dice Llamarás a gente Gente que no conociste Y gente que no te conocieron Correrán a ti Por causa del santo de Israel Que te ha honrado Prepárate En los próximos días Gente va a correr a ti Para que les hables de Dios Por eso usted va a ver Al padre Al padre soplando En la nariz Del primer hombre La pregunta es ¿Por qué no le sopló la boca? Porque solamente Se sopla la boca De alguien que está muerto Por eso cuando alguien muere Hay un boca a boca Para darle vida Adán no estaba muerto Adán estaba dormido Porque estaba dormido Le sopló la nariz Porque la nariz Habla de discernimiento En los próximos días Dios va a encender Tu discernimiento Para que usted camine En la perfecta voluntad De Dios Vamos grite conmigo Voy a recibir Una impartición De discernimiento En Juan capítulo 20 En Juan capítulo 20 Jesús sopló En los discípulos Y les dijo Recibid el shalom Recibid la paz de Dios El shalom En medio de la adversidad El shalom En medio De la De los problemas El shalom de Dios En medio de la persecución Porque Dios Porque Jesús Le soltó paz En ese momento A los discípulos Porque ellos pensaban Que todo iba a morir Que todo se iba a acabar Pero cuando usted Tiene el soplo De la impartición De Jesús Usted recibe Una paz tan sobrenatural Que no importando El problema Que esté viviendo No importando La adversidad Que esté pasando No importando La lucha Que esté cruzando Cuando usted Tiene el soplo De la impartición Del shalom De Jesús No importa Lo que se levante No importa Lo que venga Usted tiene algo mayor Que puede combatir Cualquier ataque Del diablo Y cualquier ataque Enemigo Contra ti Estoy aquí Para decirte Lo que usted Está cruzando No te va a matar Porque lo que no te mata Te hace más fuerte Para Dios Así que el Padre El Padre sopla En Génesis 2 Jesús sopla En Juan 20 Pero el Espíritu Santo Sopló con poder En Hechos Capítulo 2 Esos son los tres Soplos de la De la Trinidad El Padre Para impartir vida Y discernimiento Jesús Para impartir El shalom De Dios En medio De la adversidad Pero el Espíritu Santo Vino Para investirte A ti de poder Y recibiréis poder Y recibiréis poder Y recibiréis poder Te dije Y recibiréis poder Allá atrás Allá a los lados Yo no sé Cuántos quieren esto Que va a bajar Me quedan 5 minutos Ya estoy terminando Oh perdón Me quedan unos pocos minutos Ya estoy terminando Pero hay algo Que va a caer aquí Hay algo que se va a soltar Hay una gloria Hay una gloria Que está bajando Poder 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 Y me seréis testigos Cuando haya venido Oh el Espíritu Santo Grite conmigo Recibiréis poder Vamos grite Recibiréis poder Yo no sé cuántos quieren esto Yo no sé cuántos quieren esto Prepárese Yo estoy viendo Una nube de gloria Que está entrando en este lugar Algo comenzó a burbujear Algo se comenzó a mover Grite conmigo Recibiréis poder Vamos grite conmigo Recibiréis poder Vamos no te escucho Grite recibiréis poder No te escucho Grite recibiréis poder Grite fuerte Recibiréis poder No dice pediréis No dice pediréis No dice pediréis Dice recibiréis ¿Por qué dice recibiréis? Porque el Espíritu Santo Ya está dado Hay algunos de ustedes Que están pidiendo Algo que ya fue entregado La Biblia no dice pide La Biblia dice recibe Porque ya está dado Es para ti Ya es tuyo Si tú no lo tienes Es porque no lo has sabido recibir El Espíritu Santo Ya fue dado Para todos aquellos Que crean Y todos los que lo quieran Por eso hoy Yo quiero terminar En este lugar Con una impartición Del Señor Quiero terminar aquí Con una impartición De gloria Con el bautismo Del Espíritu Santo Con hablando En lenguas Profecías Esta noche Ustedes van a tener sueños Van a tener visiones Visitaciones angelicales Profetizo que comienza Un río de milagros Un río de gloria Bautismo del Espíritu Padre yo te pido Sobre toda esta gente Que comience A descender algo Que comience A activarse algo Vamos comience A aclamar Y a decir Lo recibo Padre yo lo recibo Padre yo lo recibo Aquí a los lados Va a caer algo Aquí a los lados Está descendiendo Algo muy fuerte Padre gracias por lo que está bajando En este lugar Gracias papá por lo que está descendiendo Porque Argentina es tierra de avivamiento Argentina es tierra de gloria Argentina es tierra del poder de Dios Argentina es tierra de cosecha Argentina es tierra de multiplicación Argentina es tierra de mover de gloria Algo está bajando Algo está bajando Algo está bajando Algo está bajando Hay una unción Que está viniendo sobre ti Yo veo como un manto Que está descendiendo Un manto púrpura Hay algo real Es una realeza Los pastores van a recibir algo nuevo Hay pastores aquí Que han andado caminando con aceite viejo Yo veo un aceite nuevo para los pastores Yo estoy viendo un aceite nuevo para las pastoras Hay algo nuevo para los profetas Dios te va a cambiar aceite pastor Dios te ha traído para cambiarte el aceite Yo sé que ya te sabes todo de memoria Te sabes el programa de memoria Te sabes la visión de memoria Te sabes el método de memoria Te sabes las estrategias de memoria Te sabes invasión del amor de Dios de memoria Ya comenzó a volverse en algo litúrgico Se volvió religioso Se volvió raro Dios dice pastor Te cambio el aceite hoy Una unción fresca Una unción nueva Hoy estoy llamando a los pastores Hay algo para los apóstoles Hay algo para los ministros Hay un avivar Hay un fuego del espíritu Hay algo mayor Hay algo que se está soltando aquí Papá yo siento una gloria Hay algo poderoso aquí Hay un avivar Hay un avivar Hay un avivar Algo está burbujeando Cuando algo comience a burbujear en tu espíritu Comienza a levantar tu voz Comienza a levantar tu voz Levanta tu voz Recibe 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 Lo que Moisés Lo que Moisés vivió en el monte con los 70 Va a caer aquí Dios va a impartir De su espíritu sobre todos ustedes Lo que cayó sobre los 70 En ese monte con Moisés Va a ocurrir aquí esta mañana Dios va a tomar Del espíritu de esta casa De la unción de esta casa Dios se va a depositar algo Prepara tu cuenta bancaria espiritual Prepara tu cuenta bancaria ministerial Va a haber una transferencia Va a haber una transferencia Va a haber una impartición Va a haber algo Prepara tu cuenta Prepara tu espíritu Va a haber una transferencia Lo que Dios le ha dado A esta casa Se va a encender en ti Pasión por Dios Pasión por las almas Compromiso sobrenatural Estás preparado Algo está bajando Ahora, 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 ahora Me quedan 5 minutos Me quedan 5 minutos Yo quiero que tú recibas esto Pastor, pastora Ministro Líderes Discípulos El cielo se rompió Su gloria vencido Sobreza que me da Yo Dame otra, 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 otra Vamos, levante las manos Quiero que reciba esto Reciba esto, reciba esto Reciba esto, reciba esto Reciba esto Voy a catarramas y quiere ver Yo estoy viendo gente que está siendo avivada Veo gente que estaba al borde de una muerte ministerial He visto gente aquí que andaba depresiva Pastores deprimidos Pastoras desanimadas Yo reprendo la muerte de tu vida Demonios de suicidio que te habían estado hablando Espíritus que te habían dicho Que dejaras el llamado Demonios que te han estado hablando Que dejes la iglesia Yo reprendo todo demonio Toda potestad que te he estado hablando en este último tiempo Que sueltes el llamado Que dejes el ministerio Que esto es demasiado Que esto es mucho Yo reprendo a Satanás hoy de tu vida Todo espíritu de muerte Todo demonio de engaño Comienza a soltar Comienza a soltar Demonios sueltan las mentes ahora Antes de impartir El Señor me dice que te libere Que te libere de argumentos Que libere fortaleza Que rompa ahora tus argumentos Algo se está saliendo de tu mente De tu corazón Estoy viendo como Estoy viendo sombras negras Que salen de las cabezas Sombras negras Demonios de depresión Espíritus de suicidio Potestades de muerte Satanás yo te reprendo Suelta a los pastores Suelta a los obreros Suelta a los líderes Padre yo quiero ser libre Yo te aplico la sangre de Cristo Yo te aplico la sangre de Cristo Se sano ahora Se libre ahora Padre ahora 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 Demonios de muerte Espíritus de desánimo Demonios de depresión Espíritus de resentimiento Angustia Dolor Todo lo que te ha tenido encerrado Todo lo que no te deja soñar Todo lo que no te deja ver Ahora Se rompe Se rompe Se rompe Se rompe Se rompe Quieres ser libre Quieres ser libre Ahora Pídelo 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 Padre ahora Tu casa es libre Veo espíritus atacando iglesias Todo Todo iglesia que está bajo un ataque de división Satanás Yo me levanto contra ti Tú no vas a dividir estas iglesias Tú no vas a dividir estos liderazgos Tú no vas a dividir estos equipos ministeriales Reprendo todo demonio de división en las iglesias Oh ratas, toro, bocique, rey Levántate contra todo demonio de división en tu ministerio Ahora Pastores levántense en hacer guerra Yo veo demonios de división que quieren perturbar Que quieren confundir Ahora levántate por tu casa Y comienza a clamar Arranca el demonio de la división Vamos ahora, 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 ahora Sororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor Demonios de división suelten las iglesias Espíritus de división suelten Algo va a caer en todo este recinto Todo lo que te ha tenido atado Todo lo que te ha tenido atado Si estás de la mano con tu esposa Tómale la mano a tus hijos Tómale la mano a alguien que conozca Solamente a alguien que conozca Porque si dos se ponen de acuerdo En cualquier cosa que pidan al Padre Lo que pidan va a ser hecho Padre ahora, Padre ahora Yo veo un demonio que está saliendo Espíritus de deshonra Demonios de murmuración Espíritus de menosprecio Potestades de orgullo Demonios de soberbia Que no han querido someterse a la visión Espíritus de activez Demonios de división Potestades de muerte Van a soltar las iglesias ahora Van a soltar las iglesias ahora Así como una persona necesita liberación Una iglesia también necesita liberación Así como una persona necesita liberación Los pastores también Los pastores también lo necesitamos Los ministerios Padre ahora Padre ahora Padre ahora En todo este lugar A la cuenta de tres Vamos, ahora, 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 ahora Va a salir un espíritu Yo veo altivez que sale Orgullo División División Muerte Deshonra Menosprecio Enfermedades Locura Depresión Oso Con dos Este va a ser un clamor De liberación Están listos Uno Ahora Padre Sobre toda esta gente Que está aquí Sobre toda la gente Que está en las galerías Allá arriba Allá atrás Aquí adelante Todo lo que te ha estado Perturbando Atacando el alma Y la mente Ahora En el nombre de Jesús Yo ordeno Que toda oscuridad Tinieblas Que han habido en tu vida En tu familia En tu matrimonio En tu iglesia En tu ministerio Tiene que salir hoy Todo lo oculto Sale a la luz Toda falsedad Sale a la luz Todo engaño Sale a la luz Espíritus de mentira Potestades de engaño Suelten las mentes Suelten los corazones Ahora Suelten a los pastores Suelten a los profetas Suelten a los evangelistas Suelten a los apóstoles Toda distracción en Argentina Demonios de distracción Y desenfoque en Latinoamérica Padre en esta mañana Padre ahora En el nombre de Jesús Uno Vamos comienza a levantar tu voz Este va a ser un clamor De liberación Dos Algo va a salir Algo está saliendo ahora En el nombre de Jesús Ahora Tres Ahora 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 Suelta 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 iglesias Suelta a los ministerios Suelta a los pastores Suelta a los matrimonios Demonios de engaño Espíritus de orgullo Demonios de altivez Todo lo que te ha dicho Que te vas a morir Todo lo que te ha estado hablando Que te vas a divorciar Toda voz que te ha dicho Que vas a perder a tus hijos Satanás Yo te reprendo Nadie va a perder a su familia Nadie va a perder su matrimonio Papá Ahora Levanta tu clamor De liberación El que no ha vencido Y en gola Y en gola Un hijo principado Está listo para hablar en lenguas Está listo para hablar en lenguas Está listo para hablar en lenguas Se van a soltar lenguas nuevas Dios te va a dar lenguas proféticas Porque el que habla en lenguas No habla los hombres El que habla en lenguas Habla misterios con Dios Va a salir un río de tu boca Yo veo lenguas de guerra Veo lenguas de guerra Veo lenguas violentas Estoy viendo lenguas agresivas Dios te va a dar una lengua Que te va a investir de algo Estoy viendo que Dios te va a dar Una lengua violenta Estoy viendo algo violento Que está bajando Estoy viendo algo violento Estás listo Padre ahora Uno Van a hacer lenguas Vas a levantar tu voz Vas a levantar tu voz Y vas a soltar las lenguas Uno Dos Es algo violento Ahora Tres Ahora Fluye Habla Habla Clámalas Dios te está dando lenguas Nuevas El coro Habla en lenguas El coro Los que cantan Los músicos Los mujeres Dios está dando lenguas de guerra Dios Dios está dando lenguas de guerra Lenguas de guerra Lenguas violentas Yo veo al diablo retrocediendo Y veo al diablo huyendo Veo al diablo huyendo de tu casa Dios te está dando lenguas Los ángeles guerreros están bajando con espadas Ángeles cegadores para recoger la cosecha Ángeles de guerra Para pelear a favor tuyo Háblalas 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 Pastora Mujeres Esposas Levanten Su voz en lengua Pelea por tus hijos Pelea por tus hijas Pelea por tu casa Pelea Batalla Pelea Guerrea Ahora Dios te está dando lenguas de guerra Pelea Dios te está dando armas Lanzas Espadas Ahora Usa lo que Dios te está dando Algo está cayendo de Argentina Algo está cayendo de los aires Yo veo al diablo Algo está cayendo Algo que se había entronado Todo lo que entronaron Los gobiernos pasados Todo lo que entronó El mundo de la política Los gobernantes pasados Toda corrupción Espíritus de mentira Padre Que todo lo que los gobiernos previos Hicieron en la Argentina Que no se sabe Todo lo oculto Sale a la luz Todo lo oculto Todo lo oculto Toda la corrupción Porque así dice el Señor Yo estoy viendo una espada Sobre Argentina Oh, ora, ora, ora en lenguas Algo me está pasando Mientras tú oras en lenguas Estoy teniendo visiones Acabo de ver una espada Que fue sacada Hay una espada Que salió Y se puso Sobre Argentina Y la espada Tiene un nombre Se llama Justicia Justicia viene Justicia viene Justicia viene Justicia viene Todo lo oculto Dice el Señor Todo lo que han escondido Prepárate Argentina Este es el año Donde todo lo que está escondido Va a salir a la luz Justicia Todos los que pensaron Que se podían esconder Todos los que pensaron Que podían huir Todos los que pensaron Que podían escapar El Señor dice Yo saco mi espada Sobre Argentina Justicia Dios te está dando lenguas Que claman por justicia Ora Ora lenguas Dios te está dando lenguas Que piden justicia Dios te está dando lenguas Que piden justicia Justicia Ahora Padre Sobre la Argentina Declaramos Un nuevo tiempo Una nueva gloria Sobre la iglesia Sobre la iglesia Un nuevo tiempo En la educación Un nuevo tiempo En la economía Un nuevo tiempo En la política Argentina Profetizo No te acuerdes No te acuerdes De las cosas pasadas Ni traigas a memoria Las cosas antiguas Porque he aquí Yo hago Cosa nueva Dice Dios Sanción Sanción Y esa unción que no la puedo sentir Y ese poder está sobre mí Y esa unción que no la puedo sentir Y ese poder está sobre mí Y esa unción que no la puedo sentir Y ese poder está sobre mí Y esa unción que no la puedo sentir Y ese poder está sobre mí Y esa unción que no la puedo sentir Y ese poder está sobre mí Y esa unción que no la puedo sentir Y ese poder está sobre mí ¡Exacto! No soy el mismo 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 Y ese poder está sobre mí Y esa unción que no la puedo sentir Y ese poder está sobre mí 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 No sueño No soy el mismo No soy el mismo El fuego llegó, me consumió No soy el mismo No soy el mismo No soy el mismo El fuego llegó, me consumió No soy el mismo No soy el mismo Reciba, 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 reciba Levante su mano y reciba Levante su mano y reciba Usted no tiene que ser espectador Usted tiene que provocar la unción Usted tiene que provocar que Dios lo unca Reciba, 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 reciba Reciba, reciba, reciba Algo nuevo y algo mayor viene Algo nuevo y algo mayor viene